Una nueva semana y un nuevo capítulo de San Gil con Visión Ciudadana, el programa institucional de la Alcaldía Municipal para conocer las obras y acciones que dirige el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez. Hoy, desde el bello y acogedor Parque Principal La Libertad, aquí compartiremos obras que han cambiado la vida de los angileños. ¿Qué pasó esta semana? Le estamos cambiando la cara a San Gil. Aquí le contamos las obras de una San Gil con Visión Ciudadana. Actualmente se están ejecutando y entregando más de 60 obras civiles en el sector urbano y rural para mejores vías, placahuellas, alcantarillados, pantallas ancladas y pavimentaciones. En una amplia zona de la ciudad, hacia los sectores del barrio Porvenir, La Feria, Villa Edi, Villa del Prado, Quintas de Cañaveral y barrios aledaños, estamos trabajando en varios puntos. Estamos pavimentando la calle 29 junto al ingreso del barrio Porvenir. Esta nueva vía beneficia al sector industrial, empresarial y residencial. Además, de la mano de la comunidad, a través del convenio solidario, empezamos la pavimentación de la calle 31B en Villa Edi, entre carreras 14 y 16. Unos pasos más abajo, avanzamos en la calle 31A, entre carreras 12 y 13, en Quintas de Cañaveral. Y enseguida de este sector, se ejecutan un 70% las dos nuevas pantallas ancladas de Villa Edi y Villa del Prado. Estas pantallas de mitigación son unas obras esperadas por más de 20 años y que por fin se han hecho realidad. Precisamente sobre las pantallas ancladas en el municipio se ejecutan seis de estos proyectos para la mitigación del riesgo, una iniciativa única que ha sido una bandera del esfuerzo y la gestión del arquitecto Hermes Ortiz y la administración municipal, por grandes obras que dan seguridad a los terrenos y zonas del municipio. El primero de estos muros de contención es la pantalla anclada sobre la carrera primera, sector norte, que ya finalizó y que beneficia a los barrios de Ciudadela del Fonce, Alameda Real, Oscar Martínez, Covip, Divino Niño, Ciudad Jardín, Ciudad Blanca y otros más. La segunda pantalla que se ejecuta está ubicada sobre la carrera primera, sector sur, hacia San Gil Plaza, beneficiando a los barrios Villa del Prado, San Luis, Quinta de Cañaveral y La Feria. La tercera pantalla anclada se construye en el sector de Cerro del Moral, la cuarta avanza en La Coruña, la quinta se ejecuta en Villa Edi y Villa del Prado y la sexta está proyectada en la vía José Antonio Galán para beneficio de la comunidad y terrenos más seguros de este amplio sector de la ciudad. Estas son grandes obras que reflejan el desarrollo y el avance del municipio de San Gil y el progreso que proyecta con la generación de empleos y terrenos más seguros para el establecimiento de nuevas viviendas y construcciones. Y seguirán más obras. Hermes se escribe con hechos. Administración Municipal, San Gil con visión ciudadana. Todos los angileños reconocen las construcciones y los lugares emblemáticos que hay alrededor del Parque Principal La Libertad. Asimismo reconocen un lugar que hace parte también de la historia del municipio, que es Casa Baranda, ahí en la calle 21. En ese tramo, desde la carrera séptima hasta la carrera 11, la Administración Municipal pavimentó cuatro calles, mejorando el tráfico de los vehículos para que pasen alrededor de este lugar tan emblemático que es Casa Baranda. Cuatro calles pavimentadas por la Administración Municipal. La historia del municipio está marcada por una emblemática construcción que es Casa Baranda. Está ubicada en la calle 21 con carrera octava esquina. Sobre este punto, la Administración Municipal optimizó el tráfico vial con la pavimentación de cuatro calles desde la carrera séptima hasta la carrera 11. Digamos que para todo el mundo es mejorar la vida y mejorar la circulación de los carros, de las motos. Entonces es súper bueno este desarrollo para la ciudad. Pues el tráfico se hace más viable, más rápido y no se presenta tanta dificultad como cuando era empedrado que los carros se dañaban como más, tenía más obstáculos las vías y se desconectiona la carrera séptima que era más transitada. Entonces ya hay más paso por la parte de la calle 21 con carreras octava y la novena. Y de paso aquí para evacuar lo que es la parte de Hércules Antiguas Cementos y la parte de Banchara, la salida. Obras que dejan huella en el municipio, le estamos cambiando la cara a San Gil. Me pareció muy buena la gestión de la Administración Municipal y espero que vuelvan a seguir pavimentando así otras cuadras que están deterioradas. O sea, ya no hay tanto accidente, me parece en ese sentido está muy bien. San Gil es progreso y construcción. Esta es la administración que más ha apoyado el arte y la cultura y entre las últimas obras entregadas a los angileños se cuentan la galería muralista en la gruta con la técnica del esculto esgrafiado, la nueva escultura del callaquista en el malecón, las pinturas de orquídeas, colibríes, hormigas e iguanas en los contadores de las calles 10. 11 y 12 y caracol de la 13 y las dos nuevas esculturas de la hormiga culona real y del culonero en el parque El Gallineral, un homenaje al recolector de hormigas. Hermes se escribe con hechos. Administración Municipal. San Gil con Visión Ciudadana. En nuestras cuentas oficiales en Facebook, Instagram y YouTube y también por este espacio San Gil con Visión Ciudadana, ustedes han podido conocer las obras que le están cambiando la cara al municipio. Una de ellas es la calle 21 en Ciudad Futuro, entre carreras tercera y cuarta, 600 metros cuadrados de una gran vía que permitirá la conexión de las comunidades. Allí nos trasladamos para conocer el antes y el después. En Ciudad Futuro, 600 nuevos metros cuadrados en pavimentación. Mejoramos la conectividad sobre la calle 21A entre carreras tercera y cuarta. Muy agradecida, dígale al doctor Hermes, que de mi parte la señora Colombia le agradece mucho, que quedó todo muy bonito. Ya la calle se ve más limpia, nos están haciendo bueno el aseo. No, yo estoy muy agradecida con todo. La verdad fue, de verdad, muchísimo cambio en la cuadra. La verdad, nos sentimos satisfechos por habernos arreglado la calle, porque la verdad, estábamos totalmente perjudicados en muchas cosas. Y la verdad, ahorita, pues, ha habido muchísimo cambio, gracias a Dios. Y agradecemos al señor alcalde que nos tuvo en cuenta para el arreglo de la calle. Son más de 60 obras que se están ejecutando y entregando en nuestro municipio. Habitualmente era muy difícil poder que los taxis nos traieran y eso, pero ya estando arreglada la carretera, pues, muchísimo mejor. Ya los taxis pueden bajar, ya no nos dejan en la esquina, que decían que la calle era muy fea para bajar, que dañaban los carros. Cuando llovía, eso había mucho barro, bajaba mucha piedra, se metían el agua a las casas, al barro, los perros se venían a ensuciar en la calle. Mejor dicho, de verdad que nos sentimos muchísimo contentos por ese arreglo que nos hicieron. San Gil es progreso y construcción. Actualmente se están ejecutando más de 60 obras para mejores vías, placahuellas, alcantarillados y pantallas ancladas. La comunidad de Villa Alcalaya está disfrutando de dos nuevas calles pavimentadas, la carrera 20 con 19 y la calle 19 con 19. Además, en el barrio Rosales se cambió el empedrado por pavimento. En otro punto de la ciudad ya finalizó y está fraguado la carrera cuarta con calles 19 y 20 en el bosque. Hermes se escribe con hechos. Para quienes se conectan, estamos en su programa institucional San Gil con Visión Ciudadana, con todas las obras que dirige el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, junto con el equipo de profesionales desde la Administración Municipal. Les comentábamos hace unos minutos de la nueva obra en la calle 21A en Ciudad Futuro. Ahí mismo se pavimentó la carrera cuarta entre calle 21A y la calle 22A, porque las comunidades creen en nosotros. Esta vía, esta nueva carrera cuarta, se logró con el apoyo del Convenio Solidario, porque las comunidades sí creen en nosotros. Le estamos cambiando la cara al municipio. Son más de 60 obras civiles que se están ejecutando y entregando actualmente en San Gil. En Santa Catalina pavimentamos la carrera cuarta, que se conecta con tres calles pavimentadas durante esta administración. La calle 21A, la calle 21C y la calle 22A, y estas últimas dos, a través del Convenio Solidario con las Comunidades. Veníamos hace más de siete años en esta problemática como tal de la carretera, porque nos hace falta para todo. Comunica no solamente a nosotros, sino a muchos otros barrios aledaños a nosotros. Pues les sirve, pues para nosotros nos ha servido mucho y aparte de eso, pues también valoriza un poco más el barrio. Tenemos un poco más de tranquilidad, porque antes pues había mucho monte y pues había gente que pasaba por aquí como no muy buena, pero todos contentos. Y lo más importante es que todos en equipos aportamos. Antes pues complicaba porque pues había mucha piedra, mucho monte, pues nosotros mismos éramos los que hacíamos como se dice, la limpieza como tal de la cuadra. El transporte pues ya es más fácil, más acceso, es decir, ya los carros, las taxis, incluso los domicilios pues llegan con más facilidad y más rápido. Antes era un poquito más complejo, no nos traían las cosas a la casa, nos tocaba salir a la esquina, sí, cosas así. El pavimento quedó muy bueno, quedó grueso del pavimento y quedó muy bien. Ese maestro que lo hizo quedó, o sea, sabe de eso, sabe bien. San Gil en ejecución, cada día informando desde una nueva obra. Sería muy bueno que ojalá que hicieran todo eso en todos los barrios para que quedara este San Gil bien bonito, bien elegante. San Gil es progreso y construcción. Actualmente se están ejecutando más de 60 obras para mejores vías, placa huellas, alcantarillados y pantallas ancladas. En la vereda Los Pozos hemos finalizado el nuevo tramo de 100 metros de placa huella. En el sector urbano iniciamos de la mano de la comunidad la pavimentación de la calle 31B en Villaheri. Y en este momento el barrio está avanzando en un 70% de las pantallas ancladas para la mitigación del riesgo en Villaheri y Villa del Prado. Hermes se escribe con hechos. Administración municipal. San Gil con visión ciudadana. Estamos en su programa institucional San Gil con visión ciudadana para conocer las obras que le están cambiando la cara a San Gil. Porque son más de 60 obras en ejecución. Y hablábamos hace unos minutos de la carrera cuarta. También en este sector se ha pavimentado la calle 21C y ahora reciente la calle 22A en Santa Bárbara. Allí cuatro calles que ha entregado la administración municipal. Algunas de ellas con el apoyo de las comunidades a través de convenios solidarios. Otra vía más para mejorar la calidad de vida de los anquileños. Sobre este mismo recorrido hay otra calle pavimentada con la ayuda de la comunidad y es la calle 22A en Santa Bárbara. Otra obra que se suma a las grandes obras que se están plasmando en todo este sector. Hasta ahora ha salido espectacular con unos poquitos de tropiezos pero se culminó en buenos términos. Porque se valorizan las casas, se valorizan los lotes, los taxis ya vienen con más facilidad. Ustedes llaman un carro y no se le niegan o como se cueste ya lo dejan a uno en la puerta de su casa. Obras que dejan huella en el municipio. Le estamos cambiando la cara a San Gil. Sería muy conveniente porque eso ayuda muchísimo. Y así la gente cuida porque valora como a la comunidad aporta, cuida la hora. Desde una de las bancas de piedra del parque principal despedimos este espacio en San Gil con visión ciudadana. Esta banca, como otras que hay de piedra, fueron entregadas por la Administración Municipal para el mejoramiento del parque principal. De este bello espacio que pertenece a todos, a todos los sanquileños. Así pues nos despedimos. Ustedes pueden conocer más obras del arquitecto Hermes Ortiz a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Instagram y YouTube. Alcaldía Municipal de San Gil. Nos veremos pronto para conocer las acciones y las obras que le están cambiando la cara al municipio. Gracias por ver el video.